Lo importante es hacer lo que te da la gana. Cuando tú estás haciendo lo que te da la gana, estás en el camino correcto. Lo que diga la gente después da exactamente igual. Cuando estamos programando la mente subconsciente, cuando lo visualiza es en el ahora. Cuando lo afirma es en el ahora. Cuando piense en sí mismo como quisiera ser, es siempre en el ahora. La mente subconsciente es sumamente literal.